El dólar a 40 está todo más caro Charlotte y Alexander Canigia, con el dólar a 40 está todo más caro Los hijos de Mariana Nannis dialogaron a pocas horas del estreno de la segunda temporada Canigia Libre y hasta se animaron a opinar de la realidad del país Divertida, alegre, despreocupada y un poco problemática Algunas palabras que podrían definir la convivencia entre Charlotte y Alex Canigia Quienes forman una perfecta combinación que entretiene y divierte a miles de seguidores a la vez que escandalizan a mucha gente por su excentricidad y su desfachatez de niños ricos y responsables A MTV se le ocurrió el año pasado hacer Canigia Libre, un reality que seguía la alocada cotidianidad de los hermanitos terribles y fue un éxito Por eso es que, después de una primera temporada, los retoños del pájaro y Mariana Nannis vuelven a pedido del público, este lunes 4 de febrero El dúo dinámico habló con Diario Show.com sobre el inminente estreno de un ciclo vertiginoso como sus días y noches La blonda es la que toma la aposta y asegura Estoy muy bien. Alegre y contenta. Ansiosa por el regreso, a lo que su bro interrumpe, volvemos con todo Consultados sobre qué tan real es lo que se ve de su caótica convivencia en el ciclo, el joven super tatuado asegura Todo es así, no actuamos para las cámaras. Somos así, es todo como se muestra, así nos divertimos nosotros Teniendo padres tan famosos, había que preguntarle sobre sus sensaciones acerca Acerca de la alta y exótica exposición que tienen los mellizos Ahora mamá está afuera, no está en Buenos Aires. Igual no dice nada. Y a papá no le importa nada, se sincera a charlote ¿Cómo toman las críticas por parte del público en las redes? ¿Cómo toman las críticas por parte del público en las redes? La mediática responde que sobre el programa son todos comentarios buenos, y por mi parte en las cuentas Los personales no me afectan porque nunca leo nada. Y además casi no subo posteos Su hermano es más provocador y dispara, fiel a su estilo y su particular lenguaje ¿Cómo toman las críticas por parte del público en las redes? ¿Cómo toman las críticas por parte del público en las redes? ¿Cómo toman las críticas por parte del público en las redes? Los que me critican son todos unos barats. Los barats van y vienen pero como soy el más grosso y el mejor de todos, es así ¿Cómo toman las críticas por parte del público en las redes? ¿Cómo toman las críticas por parte del público en las redes? Alex suele subir muchos vídeos exhibiendo su lujosa rutina, lo que enoja a muchos ¿Cómo toman las críticas por parte del público en las redes? A propósito, cuando se les preguntó sobre la realidad social y económica del país, la modelo admitió entre risas ¿Cómo toman las críticas por parte del público en las redes? ¿Cómo toman las críticas por parte del público en las redes? No opino porque no sé mientras su mellizo lanzó y, con el dólar a 40 está todo mucho más caro. Un poco sí pesa pero… ¿Cómo toman las críticas por parte del público en las redes? Los hermanos Canigia, que están a punto de cumplir 26 años, se declaran feministas Ella habría sufrido una relación agresiva con el cantante Loan, pero hoy deja todo eso en el pasado. . No tengo nada para contar. Y tengo carácter fuerte, dice ya políticos, yo no voto. No voy. No hay uno bueno, me voy a votar a mí mismo y la propongo a Charlote como diputada, asegura Alexander. . Lo cierto es que desde este lunes se verán nuevas aventuras de la dupla, como un viaje a Tailandia, donde vivieron en un hotel sobre la playa, comieron insectos, se realizaron masajes y visitaron lugares exóticos. . Luego, en Buenos Aires, seguirán develando detalles sobre su agitada vida, se verá como filman una película, viajan a Mar del Plata, tienen nuevos amigos y van a muchas fiestas. . Charlotte y Alexander Canigia, con el dólar a 40 está todo más caro. . Los hijos de Mariana Nannis dialogaron a pocas horas del estreno de la segunda temporada Canigia libre y hasta se animaron a opinar de la realidad del país. . Divertida, alegre, despreocupada y un poco problemática. . . . Algunas palabras que podrían definir la convivencia entre Charlotte y Alex Canigia. . . Quienes forman una perfecta combinación que entretiene y divierte a miles de seguidores a la vez que escandalizan a mucha gente por su excentricidad y su desfachatez de niños ricos y responsables. . 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 Todo es así, no actuamos para las cámaras. Somos así, es todo como se muestra, así nos divertimos nosotros. . 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 No está en Buenos Aires. Igual no dice nada. Y a papá no le importa nada, se sincera a Charlote. Cómo toman las críticas por parte del público en las redes. La mediática responde que sobre el programa son todos comentarios buenos, y por mi parte en las cuentas personales no me afectan porque nunca leo nada. Y además casi no subo posteos. Su hermano es más provocador y dispara, fiel a su estilo y su particular lenguaje. Los que me critican son todos unos barats. Los barats van y vienen pero como soy el más grosso y el mejor de todos, es así. Alex suele subir muchos videos exhibiendo su lujosa rutina, lo que enoja a muchos. . A propósito, cuando se les preguntó sobre la realidad social y económica del país, la modelo admitió entre risas. . . No opino porque no sé mientras su mellizo lanzó y, con el dólar a 40 está todo mucho más caro. Un poco sí pesa pero… . 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